Yo no soy la persona, yo no soy la persona. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Hola, hola. ¿Cómo estás? A ver, a ver, a ver. Soy un don de toda la raza. ¿Me puedo sentar? A ver, espérame tantito. Ahorita estabas muy bravito. Estabas muy bravito. Sí, sí, sí. Yo no sé qué problemas tengas con David Izguerra, que llegas, lo ignoras, no lo pelas. Lo que pasa es que hay, ese es un tema aparte que no lo quiero mencionar aquí, pero... A ver, tú lo hiciste público en las redes sociales, Fabi. Exactamente. Sí, sí, en las redes. Estuvieron peleando. Estuvimos peleando por una cosa que yo no quiero trabajar en un nuevo proyecto. Mira, esto fue, Brandon, te voy a interrumpir. Esto fue lo que publicó. Les voy a decir la neta, me ofrecieron un proyecto en multivedio y estaba bien emocionado, pero ya me enteré que quiero estar bien. Y a la fregada no quiero participar ya. Este hombre que ven aquí, llamado Brandon Mesa, tiene problemas con alguien de su propio equipo en este programa que va a iniciar. Y contesta, David Izguerra, ja, 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 a ver si mañana que te vea, me dices ¿por qué no me quieres en el programa? Dímelo de frente, papá. Bueno, aquí está de frente. Frente a frente. A mí me gusta trabajar con gente que sea real y no falsa. Por eso yo no me siento cómodo en el programa. ¿Y qué tiene aquí, David, para ti, por qué es falso, David? ¿O por qué no lo quieres en este proyecto que va a iniciar? Lo de redes me lo puedes decir aquí de frente, sin ningún problema. Y te lo digo, se lo digo. Sí, no, soy falso. Porque no quiero verlo, solamente se lo estoy diciendo al público que no me cae bien el muchacho, pero a final de cuentas, como quiera, vamos a estar acá. Pero de agrado. Oye, entonces, tus buenas vibras de redes sociales, como te lo comenté, es puro rollo. ¿Cómo buenas vibras de redes sociales? Si alguien llega con ganas de jalar y sientes de cierta forma competencia, ah, sáquenlo, yo no. No, no, no. ¿Tienes envidia? No tengo competencia. ¿Tienes envidia, Brandon? No, no tengo envidia, solamente que si no va a haber buena vibra en el programa, ¿cómo va a transmitir esa buena vibra a la gente? ¿Cómo es? Es buena persona, David. Es profesionalismo, no sé si te ha tocado en tantos años en multimedios. Sí, ya llevo más de 10 años. ¿Quieres llorar? No, esta vez no. Se están brillando los ojitos. No, no, ¿cómo crees? Mira, aquí tengo mi hombre. No llores, bebé. David, qué malo. David, qué malo. Yo vengo con toda la buena vibra y me ponen de malo. Diana, Diana se ha quedado de onda. La pobre Diana así de que yo quedo aquí. Yo, yo, yo. Yo, yo.